¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como las hebillas, el dije, cierta característica por ejemplo del sombrero que es la pluma Nada más lo que es básicamente plano o sin mucho volumen para que se pueda replicar Pistola de silicón y silicón obviamente Una base en la cual se pueda poner silicón sin que se dañe y se pueda despegar fácilmente Yo tengo esta pequeña tapita de una alcancía, es de metal Pero igual se puede ocupar algún plástico como acetato o algo así donde no se vaya a quedar adherido el silicón Y foamy moldeable para hacer la réplica Obviamente para decorar requerimos pinceles y pintura Vamos a poner a calentar nuestra pistola de silicón En este caso recomiendo usar la pistola pequeña y no la grande Debido a que como vamos a estar muy cerca del silicón Entonces es probable que nos podamos quemar si no somos cuidadosos Por lo tanto es mejor poner la pistola pequeña que tiene menos potencia Con la pistola ya caliente sobre nuestra base que no sea adherible En este caso mi base metálica Pongo una gotita de silicón o una gota pues considerable Donde yo considero que va a caber el accesorio y va a sobrarle contorno Ya que hayamos puesto tal gotita Vamos a poner encima el accesorio que queramos replicar Vamos a presionarlo bien Y si tienes miedo o quieres como que se haga una presión más específica Puedes ocupar algunas pinzitas, la punta de una tijera, un lápiz, una pluma Para presionar más dentro del silicón el accesorio Vamos a repetir esto con todos los accesorios que queramos replicar Vamos luego a dejar secar unos 20-30 minutos Realmente pues con unos 5 minutos basta Pero pues yo siempre lo dejo más tiempo Porque justamente pues prefiero esperarme tantito Para que no se vaya a deformar Por apurarme a sacar los moldes Ya que esté súper frío Entonces pues ahora sí Solamente despego la gotita de la base Y luego le retiro el accesorio Con cuidado realmente pues como es silicón Resiste bastante bien y ya frío No tiene ningún inconveniente y no se deforma Así es como tenemos el moldecito Aquí les muestro como tenía esta charbolita con varios accesorios diferentes Pueden ver que hay accesorios planos como el pincel o un arete o un collar O en este caso el cinturón y el zapato Del cual obviamente nada más repliqué una parte en específico Que requería para ciertos accesorios del zapato Por ejemplo repliqué el tacón Que son los pinceles Y este cinturoncillo nada más la parte ornamental de arriba Precisamente eso es a lo que me refiero Podemos replicar ciertas partes Para poder utilizarlas y modificarlas Para hacer otros customs Una vez que tenemos nuestros moldecitos hechos Vamos a tomar un poco del foamy moldeable De acuerdo obviamente al accesorio que queramos realizar Por ejemplo En este caso que estoy realizando el pequeño anillito Pues es una bolita diminuta No se replicó el anillo completamente Sino que nada más la parte que se ve La parte que va tallada la ornamentada La parte del anillo se la puse yo aparte Porque pues obviamente no repliqué esa parte Si por ejemplo requieres tú hacer muchos del mismo Y solamente hiciste un molde Lo que puedes hacer es utilizar una porción considerable de foamy Para que te deje como una colita Del cual puedas retirar ese accesorio Es decir metes el montículo de foamy Y como le dejaste mucho sobrante Con ese mismo lo jalas Para que lo puedas dejar secando Mientras sacas más y más moldes Ya el foamy moldeable Cuando ya tienes Ya sé que lo hayas dejado en el moldecito O que hayas hecho diferentes moldes Que estuviste sacando Bueno diferentes piezas Lo vas a dejar que se seque Este foamy Por ejemplo este que se puede comprar En lugares como es Fantasias Miguel Parisina o Mercerías Se supone que seca en 30 minutos Pero la verdad es que yo lo he utilizado Así a los 30 minutos Y si queda medio deforme O se le marcan las huellas digitales Así que de preferencia Lo dejo unas 5 horas mínimo Para que se seque bien No lo pongo al sol Porque como es foamy Luego se encoge o se hace feo Sino que lo dejo así En mi lugar de trabajo Vario No sé pues unas 5 horas Como les comento Incluso una noche para la otra Y ya están perfectos secos Para que se puedan desmoldar Sin ningún inconveniente Aquí se ve lo que les comento Estoy utilizando un solo molde Que hice el arete de blondie Para hacer las cabecitas de los osos Por eso es que ocupo una bola Tan tan pequeñita Y aún esa bola pequeñita Le sobra bastante material Porque con la bolita Estampo Por así decirlo En el molde El material Y lo saco Ya lo dejo secar Y puedo hacer otro Y otro y otro Y bueno Para desmoldar Es súper sencillo Pero antes les quiero mostrar Este librito Yo lo desmolde antes Como les comento No se puede replicar El objeto Cuando es súper súper grueso Así que yo solo repliqué La portada Si quisiera como hacer todo Tendría que hacerlo Con resina o algo así Pero pues nunca he trabajado Con ello Igual y después aprendo En fin Para poder retirarlo Es muy sencillo Como el silicón Obviamente se enfrió Desde hace tiempo Es flexible Y vean Se despega Y lo sacamos Sin ningún problema O igual Si le dejaron Así como que una sobrita Al mismo foamy Como ya está súper seco Ya ven que les dije Que lo dejaron Unas cinco horas Pues ya no hay ningún problema Al momento de despegar No se deforma Ni nada Realmente ya es muy Muy sencillo Sacar cualquier cosa Que hayamos hecho Pues aquí no les muestro Cómo pinté Porque realmente Pues ya el color Dependerá de cada proyecto Esto lo hice Nada más para el video Pero pues bueno Obviamente ustedes Lo pueden pintar Como quieran De acuerdo a sus proyectos Y bueno Vamos a cortar Las sobras Que nos quedan Por ejemplo Vean En este aretito Casi quedó perfecto Bueno no se ve mucho En la toma Pero quedan como Orillitas Que no nos sirven Entonces es muy sencillo Con un cúter Que no me enche los materiales Porque lo olvidé honestamente GGXDXD Vamos a cortar Es súper sencillo Normalmente un cúter Que tenga filo Por eso este tutorial No es para niños Porque ocupamos silicón Con el que nos podemos quemar Porque ocupamos un cúter Que es muy filoso Así que si tú eres Alguien Menor de edad Pide la ayuda A un adulto O igual Si no tienes Como muchísimas habilidades Pues mejor no No lo hagas Hasta que Consides que ya tienes Un nivel adecuado De control De las herramientas Y miren Así Súper fácil quedó Bien Y bueno Espero que les haya gustado El procedimiento Es realmente muy sencillo Es muy barato Y pues realmente Los resultados a mi me gustan bastante Me parece que es mucho más fácil Que estar replicando A moldeando pieza por pieza Con epóxica O con porcelana fría Pero pues igual Depende de cada uno de ustedes Les deseo que tengan Una excelente tarde Bye